Hola, quiero volver a agradecer vuestra participación en nuestros seminarios de formación de profesores que desde hace un año venimos realizando de manera remota por videoconferencia. Este formato nos sigue dando la posibilidad de que nos podáis seguir no sólo desde Nueva York sino desde otras partes del mundo y de otros estados de Estados Unidos. Hoy quiero presentaros el nuevo programa que hemos preparado para primavera. Serán cinco talleres que tendrán lugar los jueves a partir del día 15 de abril y serán de 5 a 8 de la tarde horario de Nueva York. Vamos a presentar diferentes contenidos y cuestiones actuales que nos ayudarán a gestionar nuestras clases presenciales y su adaptación al entorno virtual. También tendremos un curso de preparación para examinadores DELE para los que estéis interesados. Como siempre hemos contado con profesores expertos en los diferentes ámbitos que vamos a tratar y durante las próximas semanas tendremos la oportunidad de que cada uno de los ponentes nos haga un pequeño resumen del contenido de su seminario. Para cualquier consulta no dudéis en contactar con nosotros. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!